¡Soy una cabra! ¡Y soy... ¡Satón! ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cuello! ¡Ay, mis genitales! ¡Se mamó! ¡Me voy a soplar a este cucho! ¡Le voy a mostrar quién manda en mi barrio! ¡Que este es mi barrio, perro! ¡Este es mi barrio! ¡Que soy del barrio bajo, papá! Ahora vas a sentir lo que es el verdadero placer, la verdadera excitación, mi hermano. Vas a sentir lo que yo siento todos los días. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene esa dosis de placer extrema! ¡Vamos a sentirla los dos bien rico, bien sabroso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre! ¡Qué perturbador! ¡Una fiesta, pana! ¡Y nadie me invita! ¡Esto no puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo no me invitan a su fiesta, pana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Tengo miedo! ¡Está bueno ese trampolín, pana! ¡Vamos! ¡Darle! ¡No pare! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No pare! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No pare! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Aaah! ¡Mi cuello! ¡He vuelto a caer! ¡Les voy a enseñar cómo es que se baja una rampa, papi! ¡Un togan, papacitos! ¡Así nomás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué estilo! ¡Ay! ¡Tengo tantos estilos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué estilo! ¡Panani y Michael Jordan le hacen estos saltos ricos! ¡Ah! ¡Maravillosa jugada! ¡Vamos a subir aquí para arriba! ¡Subiendo para arriba, pana! ¡What! ¿Pero qué pasa con mi cuello, bro? ¡Qué pasa, men! ¡Mira ese cuello, papá! ¡Ay! ¡Ese cuello tan divino! ¡Ay! ¡Qué rico, menomaluma! ¡Ay! ¡Mira ese cuello, pana! ¡Así es que es sabroso, men! ¡Ajá! ¡Se mamó! Ya llegamos a la cima, pana, y a ver qué... ¡What! ¿Qué hace este man ahí, pana? ¡Que se quiere cortar los genitales! ¡Tranquilo, que yo le ayudo a tronarle al pito! ¡Vamos a tronarle al pito bien sabroso! ¡Vamos a tronárselo! ¡Ah! ¡Qué tronadota! ¡Sabrosísimo, men! ¡Ah! ¡Qué más hay por acá, pana! ¡Una gasolidera, mi hermano! ¡La gasolina está muy cara! ¡Y por eso no estoy en contra de la gasolina! ¡Paná! ¡Lo sospeché desde un principio! ¡Una fiesta más, pana, y no me invitan! ¡Ahora estos se están viendo aquí, carreritas, pana, y no me invitan! ¡Pues te voy a dañar el carro, papá! ¡Aquí nadie hace fiestas sin mi presencia! ¡Y les voy a dañar también el carro de carrera, pana! ¡Ah! ¡Hay mucha potencia! ¡Demasiada potencia para mi cuerpo! ¡Ah! ¡A ver qué hay por acá, pana! ¡Loco! ¡Esto se ve un poco peligroso, chicos! ¡Pero ustedes saben que se me va a dar éxito, pana! ¡Mero Rambo! ¡Vamos a tirárnole! ¡Ah! ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Pero qué ha pasado! ¡A ver este cohete, brother! ¡Siempre he querido comerme una buena papeleta de pólvora, mi hermano! ¡Vamos a ver qué tal, mi hermano! ¡Vamos a mandarnos esto! ¡Sin mente, cucho, no! ¡Vamos a ver, mi hermano! ¡Que comer pólvora siempre es sabroso para un petardo bien bueno! ¿Sí o qué? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No vaya a explotar, pana, por favor! ¡Aaaaaaah! ¡Soy todo un galán! ¡Escucho algo raro por acá, brother! ¡What! ¡Un pentagrama, cucho! ¡Ahora sí se puede decir que soy una cabra satánica! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Me voy a robar esta bici, papi! ¡Me voy a robar esta bici sota, papasote! ¡Me la llevo! ¡Me la estoy llevando! ¡Me la llevo! ¡Oh! ¡Le voy a mostrar que una cabra también puede montar bici! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Mero me da Astrón! ¡El Astrón! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Aaaaaaah! Esto parece como un castillo de cabras o algo así, bro! Hay cabras por todo lado en esta parte, brother. A ver, yo me meto por acá. ¡Loco, si es un...! ¡What! ¡Mira a todos esos cabros, brother! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Ay, loco! ¡Se arrodillan ante mí, pana! ¡Se arrodillan ante mí! ¡Saben que soy Maluma! ¡Se arrodillan ante mi belleza! ¡Saben que soy sexy, que soy sensual! ¡Todos y todas quieren, hijo mío, pana! ¡Ay, loco! ¿Saben que llegó su semidios andante? A ver, subamos al trono que indica que soy el rey del más allá. ¡Loco, men! Esto sí está, la verdad, macabro. A ver... ¡Satánico, pana! ¡Ahora sí, mi hermano! ¡Ahora tengo poder del lado oscuro, me...! ¡Tengo miedo! ¡Puedo hacer que todos mis esbirros del infierno lluevan desde el cielo, pana! ¡Contemplen mi poder! ¡Aaah! ¿Quién es él? Ahora sí, mi hermano, ¿vas a ver lo que es no invitarme a una fiesta? ¡Pues te invito yo, mis amigos! ¡Aaah! ¡Sí, por no invitarme te traigo 80! ¡Te traigo 80! A este cucho no le cae nada, pana. Me va a tocar tronarle el pito a mí mismo, personalmente. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, rico, pana! Por no invitarme, perro. Soy todo un galán. Si quieres ver al Rey Cabra en esa montaña rusa, dale mucho like a este video, compártelo y sí, a Douglas Uribe, mi hermano, para ir a esa montaña rusa y mucho más.